Bueno, ya ha pasado 3 días después del video de Demonic Pikachu vs Nigmare Mario, ya llegó las nuevas reilas del torneo de Crash Locuendo, y tengo otra vez usar a Nigmare Mario pero bueno, hablando al caso en este versus los personajes que se enfrentarán son de Bench Chavo, contra, Nigmare Mario esto es para el torneo de Crash Locuendo, pero antes de comenzar te invito que te suscribas por favor estaría agradecido un montón ya que el 87,6% de la gente no está suscrita así que bueno, sin nada más que decir comencemos con esto. La historia de Nigmare Mario, hay dos historias la primera era después en el incendio en la pizzería de Sonic, Savage Sonic logra estar vivo pero al darse cuenta que sus amigos están muertos se van a la máquina de diseños, pasan 4 días y sale Nigmare Mario y la segunda se trata que este era Mario moderno pero al pasar los años se volvería Nigmare Mario. En fuerza, Nigmare Mario ha demostrado matar a Luigi con sus cilosas manos. En resistencia no ha demostrado nada pero por pura lógica, su resistencia es ligada a la fuerza. En velocidades en combate, puede atacar a Luigi sin que reaccione, en reacción, no demuestra nada, y en desplazamiento, solo demuestra de ir al escenario a la oficina. En los AX, no posee nada, y en armamento posiblemente sus garras aunque me equivoque. En debilidades, no posee hazañas de reacción, y es confiado. La historia de Revenge Chavo, se trata que el chavo estaba en un examen este, sin saber que hacer juega con sus aviones de papel, y todos reprobaron, después los niños lo llevan a un lugar extraño para vengarse de él, y lo terminan matando oro, pero alguien se mete en el cuerpo del chavo, y le da una navaja de peruquero para vengarse a los que le había hecho esto, menos a Gorines, ya que él no hizo nada. En la fuerza, Revenge Chavo demostró darle fuertes golpes a Kiko, matar a dueña Florinda y a Kiko con su navaja, mató a Popis aunque no se demostró como lo hizo, pudo llevarse a Pati de un solo razo para después matarla, pudo matar a Noño con su navaja, le manjó su cuchillo al señor Barriga, le agitó su cuchillo en la cabeza del señor Barriga, pudo morderle el pie de un tipo tan fuerte, que le rompió su zapato, pudo morderle a un tipo tan fuerte que le sacó dos dedos, y trajuñaré la cara de un tipo. En la resistencia, resistió fuertes golpes de Kiko, que le peguen con palos y un tubo de metal, que Noño le tire asido en su cara, aunque este estuvo con vida unos segundos, que Noño lo apuñale, y que los tipos le peguen con base de béisbol. En las velocidades, en combate, atacó a sus amigos sin que reaccionen aunque estos tenían miedo, y forcejear con los tipos, en reacción, demostró activar ataques de los tipos, y en desplazamiento, demuestra llegar del basurero a la velocidad dos veces, y pudo llegar al hospital a donde estaba el señor Barriga, y pudo bajar muchos pisos de un edificio, y llegar de el edificio a un parque. En inteligencia, es sigiloso, sabe usar sus axe, y supo a donde estaba el señor Barriga. En los axe, puede crear ilusiones, una posible teletransportación, creación de vida, cambio de forma. Y en armamento, posee una navaja de peruquero. En debilidades, el que le recuerde su pasado bajará su defensa, y que puede ser sometido con facilidad. Revenge Chavo iba a la vecindad cuando iba, llegando se topa con un animatrónico botado en unos de los rincones de una pizzería. El animatrónico era Nigmare Mario despierta y este ve a Revenge Chavo, y ahora si, todos se ven fijamente y comienza la batalla, Nigmare Mario se va corriendo hacia Revenge Chavo y le intenta rasgale la cara, pero Revenge Chavo por poco lo esquiva, y lo golpea, y se teletransporta detrás de él y le clavas una navaja de peruquero en el brazo de Nigmare Mario, Nigmare Mario se retuerce de dolor y con sus garras le empieza a trajuñar varias veces y Revenge Chavo, queda debilitado y con toda su fuerza, le entierras una baja de peruquero en su estómago a Nigmare Mario, Nigmare Mario pero Nigmare lo resiste y para acabar con esto, mata a Revenge Chavo Nigmare Mario deba del lugar. Ahora explicaré rápido por qué gana Nigmare Mario, y es muy obvio, porque Nigmare Mario gana en fuerza y resistencia y velocidades y armamento aunque están empatado en todo, menos en axe armamento y debilidades, gana Nigmare Mario por lo ya antes dicho, y para los que vengan a decir que gana, Revenge Chavo por masax y armamento, pues no ya que Revenge Chavo puede ser sometido con facilidad, ok adiós.